¡Vamos! ¡Vamos a seguir! Haciendo palmas arriba, digo, quiero ver las manos arriba Haciendo palmas, ¿eh? Este tema se lo voy a dejar a robar todo, con la pigazo, el corazón Muchísimas gracias López, 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 López López, ¿eh? ¡Un, dos, tres! ¡Para mí, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué vas a seguir esta rosa, amor? ¡Vamos! ¡Vamos! Oya 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 ¿Qué te pasa de mí? ¿Eso? Quiero escucharme y conmigo Solo contigo Lo metamos arriba, vamos Esta noche voy a contestar de todo lo siento Esta noche no me arreglaré de amor Esta noche voy a contestar de todo lo siento Esta noche no me arreglaré de amor 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 ¡Buenos! 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 ¡Buenos!